Ya en el comienzo del programa, mis agradecimientos semanales. Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETAM. El arreglo de mi cabello, como siempre, gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage. Este fin de semana, el accesorio de moda es de Sol y Luna. Y los anteojos de Sol, gentileza de estilos óptica. Por supuesto, todo lo que no se ve es gentileza de Mae. La primera nota de este programa de Simplemente Corrientes la presentamos desde el Club Regatas Corrientes. La verdad que es una alegría espectacular, porque es un trabajo en equipo. En primer lugar, la sociedad que se presenta y que nos acompaña, porque sin la ayuda de ellos no podemos avanzar y no podemos crecer. Porque con la colaboración en este evento y en todos los eventos, hace que podamos renovar todos los elementos necesarios para la rehabilitación de la persona con capacidad diferente. La verdad que estamos muy felices, por eso es la alegría, porque las entradas agotadas. O sea, que es un trabajo, ya sea de los socios fundadores, que a raíz de que apareció la poliomielitis en Corrientes, en algunas familias sobre todo, se juntaron y lograron traer al primer ginecílogo, Marcos Geller, hace 49 años. El año que viene cumplimos, Dios mediante, los 50. 50 años de existencia en la Comisión. Y nos toma en cuenta todo lo que hicieron los fundadores como ejemplo de trabajo. La gente que está hoy y mirando al futuro para tratar de seguir siempre para adelante, comprando las cosas, pero no desde un punto de vista de una ayuda así, material, sino también de sensibilidad humana, porque queremos llegar al indigente, al que no tiene posibilidad de tener una silla de ruedas, al que no tiene posibilidad de tener un cantador para rehabilitarse. A su vez, ICAL también últimamente trabaja de 7 de la mañana hasta las 20 horas o 21. Tiene un servicio de ambulancia a la gente que no puede pagar un medio de movilidad para acercarse, que lo busca de la casa y los trae a ICAL para el servicio. Si ustedes se acercan y ven el servicio que presta ICAL, la verdad es que se van a decir, vale la pena estar acá y trabajar. ICAL sigue creciendo de la mejor manera y evidentemente está muy ligada a los afectos y a los sentimientos de los correntinos, digo, por la misma convocatoria que se da en esta tarde. Totalmente, totalmente. El compartir un té es una excusa, porque todo ayuda para que sigamos adelante y sobre todo con un clima de solidaridad fantástico. Y esto es un ejemplo de que la sociedad crece y tiene valores. Lo último, ¿cómo hace la gente para sumarse a todo el trabajo que están haciendo desde ICAL? Desde diferentes puntos de vista. Desde diferentes puntos de vista ahora nosotros tenemos socios protectores también, las empresas también colaboran y nosotros tenemos todo un mecanismo de ingreso para tener los medios y las fuentes necesarias para poder adquirir los elementos. Creció tanto ICAL que tenemos en este momento dos inmuebles, el de Santa Fe 762 para adultos y el de Santa Fe 731 para los niños, para la parte pediátrica. Así que, más que nada, gracias y quiero Dios, la Virgen de Itatí y la Cruz de los Minagros nos sigan acompañando para que sigamos creciendo.